A muchos de ustedes les gustó la primera parte del evento de youtubers y tiktokers Aquí les presento la segunda parte que grabé El cual estuvo muy gracioso Así que sin nada más que decir, comencemos Y el evento Y el premio Y el premio Chicos vamos todos a la otra parte del mapa Al final, al final todos vamos Acá, acá, acá Venga, venga, acá Al cerro, al cerro, al cerro Al cerro de Scooby, al cerro de Scooby Y el evento Pero te puedes esperar, le vamos a dar tos a TV ¡Macro, puedes hablar! A ver Es verdad, tu evento ¿Por qué lo manda el Macro, amigo? Macro tiene que poner las motos, pero ¿por qué ponen el mensaje en plena pantalla? A ver, el chiste es Van a dar vuelta por esta estructura del fondo Tienen que solo seguir la arena Cuando lleguen al fondo, tienen que regresar acá No quiero ¿Para dónde? Acá Cuando regresen por acá, tienen un hueco Miren que pasó por aquí Aaaaa 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 No le empuquen, no le empuquen No le empuquen Se tienen que ir acá de nuevo ¿Entendieron? ¿Entendieron o no? Sí, sí, sí Sí, pero no Un evento, macro, un evento Que no mejor ponen así, macro es más de elementos 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 Cuando llena el aire y se lieste Fernan, pero levante Le da la vuelta a la estructura ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya caja, tío maldito! ¡Tío maldito! ¡Tío maldito! ¡Tío maldito! ¡Tío maldito! ¡Como es que soy Fernan! ¡No soy Fernan! ¡No soy Fernan! ¡No! ¡Oh my god! Es... ¡Di chorizo! ¡Di chorizo, carajo! ¡Di chorizo! ¡Carajo! ¡Amigo! ¡Aldito, huevón! ¡Es la misma voz! No sé, está bien culero ¿Cuándo empieza el elemento? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y el elemento? ¿Y el elemento? ¿Estas son? ¡Es la misma voz! ¡Es el gallito! ¡Oh! ¡Soso! ¡Oh! ¡Es un papel! ¡Es rivalito, amigo! ¡Tiene la misma risa! ¡Eh, macro! El circuito ni siquiera... Ni siquiera el auto puede pasar por acá ¡Monti, sos un boludo! ¡Monti, no te paga! ¡Tenía que ser Monty del 8! ¡Tiene un carro! 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 ¡Va! ¡Que lo voy a la arrua! ¡No! ¡No! ¡Está ahí volando! ¡Está ahí volando, digo, no! ¡Mmmmm! ¡Mmm! ¿Cuántas vueltas son? ¡Son tres, son tres, son tres! ¡Tres vueltas, tres vueltas, Rodri! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Llegaron! 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 ¡Mi auto! ¡Cuefe perfecto! ¡Aquí está remontando! ¡Mi carro! ¡Están en mi carro! ¡Abrí, sal acá abrí! ¡SALA CARABO! ¡Sala, sal! ¡Estáis gireis de fuego! ¡Está! ¡Me entiendo! ¡Me entiendo! ¡Gala vez sale dentro! ¡Ahhh! ¡Montito! ¡Voy a romper los dientes! ¡Cuidado! ¡Aguí! ¡Cuidado! ¿Qué es eso?! ¡Aaq! ¡Movete! 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 ¡Wei! Yo no entendí nada tampoco! No, no entendí nada, no entendí ¡Está bling! ¡Fuck! ¡Amorolica! ¡Sale del pool! ¡Sala acá Fernan! ¿Quién me dice Fernan? Ah, perdón, 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 perdón ¿Y quién me está diciendo Fernan acá de rato? Yo, 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 ¿Quién es yo? Escobre, escobre, el creador de la vida ¡Ah, hola! ¡Listo, ya gané! ¡Tu circuito está bien culero! ¡Permiso, Fred! ¡Voy, voy, voy! ¡A mí sal acá! ¡Sal, Dark! ¡Sal! ¡No empuje! ¡No empuje, Dark! ¡Sal acá! ¿Quién empuja? ¡Cobre, es muy epic! ¡No entiendo! ¡Sube! 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 ¡No, güey! ¡No entra! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el que me decía Fernan? Yo, 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 acá estoy, acá estoy ¡Encontré, te encontré! ¡Boom! ¡A la cámara! Yoko ganó, ya, Yoko ganó ¿Y el premio? ¿Y el evento bueno cuando? ¡Qué segundo! ¿Qué? ¡Ro! Ya, esto va a ser carrera en pareja, ya van a tener que escoger un amigo El primero que se siente, amigo El primero que se siente ¿El primero que se siente? ¡No, dale, muchachos, si sos un boludo! ¡Mira la que me ponen echada, boludo! ¿Qué tal Hammer dice? ¡Anda arranca, cuando arranca! ¿Dónde, dónde? Sergio, ya, yo ¡Equipo negro, equipo negro! Equipo negro, equipo negro Si fuera a su amigo, separen el CP para que los difensen ¡Tres, dos, uno! ¡Equipo rocket! ¡Equipo rocket! ¡Equipo n***a! ¡Cállate, Sergio! ¡Equipo chorizo, carajo! ¡Yo lo voy con ella! ¡Basta! Mendo está solo ¿Y el evento? ¿En el premio? ¿Asia vas a estar conmigo? No, sí, sí, sí Mejor hagamos macros la carrera de la primera vez ¿Te acuerdas el camino? Ve ya te vas reciclando No hay que hacer el de Brutal y Boid ¿Cuándo un escondite? Eso sí es bueno ¿Ya comenzó el evento o cuándo comenzó? No, Fernan, espérate, Fernan Ni el evento Ni el evento Me demoré dos semanas en que era ese evento ¿No está haciendo todo macro? ¡Ay, Dios mío! Moveme un poquito A ver, estoy recorrido Ya Van a pasar ¡Ajá! ¡Entendible! ¡Facilísimo! Bueno, me encantó el evento ¿Y si me caigan? ¿Qué podría ser un Lost Media? ¿Por qué todos se callaron ahí? ¡Maldito evento de macotilla! ¿Por qué no es mejor hacer escondite de una vez? pero no hay armas Rodri en el seguimos de frente, seguimos de frente, seguimos de frente, seguimos de frente, seguimos de frente pongan invasión de Eterians invasión de macros es lo mismo invasión Nigerian si mejor hacemos que me sigan todos y para que vean mejor el camino en vez de estar así no, ya entendí, ya entendí mira, mira bro el lag es increíble bebe, lo logramos bebe, lo logramos igualito webe se cayó que pendejo falta un carro para Hachi Blue mi pareja se murió cuidado no puede entrar no se que imbecil no puedo no puedo no puedo entrar con Fernan Fernan no puede entrar no no deja manejar ahora si voy a manejar pero un peruano al volante no 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 imbecil imbecil no reiniciate que nos cagamos ¡Cadra, cadra, cadra! ¡Hadido todo! ¡Las cagadas! ¡Ah, terrible! ¡Ay, sucio! ¡Ay, socio! ¡Mmm! ¡Excidente, accidente! ¡Aaah! ¿Quién ganó? ¡Yo! ¡Yo! ¡A mí no di nombre! ¡Ah! ¡Flay Mi Yoko! ¡Blu, blu, blu! ¡Ganaron todos menos Rodrigo! ¿Quién lo dijo? ¡Monti, monti, monti, monti! ¡U! ¡Juu! ¡Llevan dos, chat! ¡Chokelid! 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 ¡No, este mapa está peor, amigo! ¡Uu! ¡Qué juego de lío! ¡Tremendo evento! ¡Tremendo evento! ¡Tremendo evento! ¡El mejor evento del mundo! ¡Está Fernan Flan en el evento! ¡Jajajaja! ¡El más api! ¡Shh! ¡Cállense! ¡Shh! 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 Básicamente van a correr Van a toda la vuelta solo corriendo saltando ¿Saltar también se puede o solo correr? Empieza cuando el temporizador... ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡El otro lado! ¿Y por qué pudo esa canción, amigo? ¡Vamos para otro lado, homogólico! Hay gente yendo para otro lado ¡No, Ferraro! ¿Por qué Dark está yendo para el otro lado y Musashi también, amigo? Bueno, prácticamente lo mismo, amigo ¡Oe! ¡No me gano! ¡Me dejé! ¡Eh! ¡Pero sin cocas! ¡No! ¡No dejé nada de cocas, amigo! ¡Sin saltar! ¡Mejor caminando! ¡Siii! ¡Corriendo! 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 ¿Y saltando? ¡Sí! ¡No hay jumping! ¡No puede saltar, idiota! ¡Aaah! ¡De corro! ¡De corro! ¡De corro! ¡Dro, cuatro, cuatro, tres! ¡Ya están tomando lata! ¡Eee! ¡Dro, dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ya! ¡Eee... ¡Eee! ¡No saltes! Ya no vale esta sal... ¡Uy, Sergio! ¡Uy, Sergio, mira! ¡No saltar y ya saltan! ¡Míralo, míralo! ¡Otro, uno, otro! ¡Otro, uno! ¡Otro! ¡Rodrigo imbécil! ¡Por ahí no vale! ¡Corriendo! ¡Por el paso seguido! Oye, ¿qué va a ganar Rodrigo? ¿Dónde le fue por el paso, amigo? Atrapazo, atrapazo Final, a final, a final Cinco, cuatro, tres, tres, dos, uno Eh, sin usar coca Usen la cola Usen la cola Oye, Rodrigo imbécil Me lo robaron, me lo robaron No puede ser, jodiste El pico, el pico El portal verde de Fernanfloo, dejen lo quitar Ah, sucio, dale Tienen 20 segundos Tienes que correr de portal y cortar porque te van a salir dinamitas Si no quiero Estoy en Siria, boom Este está bueno, ahora empezó el evento No, no empezó Ahí está, ahora sí Fres, 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 no, no, fres, no te f... Uy, no, 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 fres, fres, quédate, quédate, quédate Quédate Todo el rango, tienes que encontrar el mapa en el que no tenga TNT Gracias No, corre, corre Encuentra, 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 encuentra rápido Ah, hijo, acá, acá, acá Acá vi, acá Quédese acá, quédese acá Quédese acá, quédese acá El evento es el... ¡Cáete Fernan! Un huevo negro ¿Eh? Un huevo negro ¡¿Qué?! ¡No! ¡No! ¡Socionó! ¡Socionó! ¡Abenidio! ¡Abena! El evento es el canal de Youtube Fernanfloo Gaming ¡Ja ja ja! ¡Que dice! ¡Lueva de gaming! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Buena! ¡Lueva de gaming! ¡No! ¡Pose bote! ¡Activa bote, tío! ¡No, tío! ¡Le he liado! ¡Le he liado, tío! ¡Se muere, se muere, se muere! ¿El evento es bueno? ¡Que termine! ¡Que termine! ¡Que termine! ¡No! ¡Gané! ¡Me cagaron! ¡Una ayudita, porra! ¡Ahora, arranca el evento, Scooby! ¡Dale! ¡Que hace, levántense! ¡No quiero! ¡Levántate! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No, voy a morir! ¡No, no, no! ¡No, no! Algo más difícil no viene Carrera de bus ¿Y los Robux? ¿Quieres hacerle escondite? El primero que muera es gay Al fin se quedaron de ser negro, amigo No Los que tengan efectos, quítenselo Dos minutos para esconderse Pobre Usashi se fue sin que empezara el evento No, tengo la barra de corazones Yoko tiene desventaja Bro, what? ¿Socio? No, no Sí, sí Ojalá arranque el evento, amigo Estamos todos esperando, boludo Con Fernando, voy viajando Yo me quiero esconder con Fernando Yo me quiero esconder con Fernando No sirvan, no sirven Presa fácil Uy, si sirvo y boicoteo a todo el mundo que está acá ¡Cállate, cállate! ¿Se puede revivir a la gente o no? ¿Y el evento? ¿De verdad? ¿Allá? Uy, alguien que se murió Entonces no podemos revivir a nadie No Pero puedo pagar para revivir Rarísimo No, tía No, tía Que tiene dinero, tiene dinero Que tiene plata, tiene plata ¿Cuál es lo que estaba haciendo todo este tiempo? Pagando para revivir No Nadie me ha quedado ¿Dónde está Sperna Flo? No, no, no Aquí, aquí Con Corey Con Corey acá Adios, Fernan Adios, Fernan Adios, Fernan Por eso tiene la F en el FM, Corey ¿Cuánto tiempo Corey es, Fernan? Mira, Corey, creo que había hablado Me fundaron, man Ya, pero ¿y el premio? Es un beso de Scowling Ya, pero ¿y en serio? Que ganes la gachita ¿Pero qué hace Bonti? ¡No! ¿Y el evento? ¿Y el elemento? No me piensas que Scowling Flo y Scowling se pelean en Evade ¿Cómo se pesan en Evade? Flo y Scowling ¿Qué? ¿Qué? ¡Fuya Lola! ¡Fuya! ¡Noooo! ¡No, eh, no! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Y el elemento? ¡No, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, ver, Fernan! ¡Te odio! ¿Oye, Rodri sigue vivo? Sí Rodri, ya estoy seguro de dónde está escondido Yo ya lo vi dónde está Pero, pero... ¿Es escondido qué? ¿Es escondido qué? ¡No me digan nada! ¡P! ¡Ah, ya sé dónde está Rodri! ¡No me digan nada! Lo peor es que es rebueno porque cuando pases por el lado no se ve ¡Aquí nos cierra en el norte! ¡Dale, Griseo, dale! ¡No mames! ¡Reventame! ¡Corre, corre, Rodri, corre! ¿Cómo le dices tu culpa? ¡No, no, no! ¡Reco, corre! ¿Por qué hay año, boludo? ¿Por qué, concha, me marí? Ya me marí Pero ya murieron todos, boludo ¿Ah, ya murieron todos? ¡Aaah! Está arreglado el level Este evento está arreglado, ¿eh? Ni el desafío Rodrigo nos debe a cada uno 40.000 robos ¡Claro, claro! ¡Sí, mañanita! ¡No, ya! Ya acabó el evento ¡Sí, mañanita! ¡Ya terminó el testeo! ¡Ya terminó el testeo! ¡Ahora sí comienza el evento, ¿no? ¡Sí, ahora sí comienza el evento de verdad! ¡Pero ahora sí! ¡Claro! ¡Hola, güey! ¡Sí, mañanita! ¡Sí, mañanita! ¡Mira, mira, mira! ¡Están Bonte en la pantalla! ¡Sí, mañanita! ¡Mira, mira! ¡Skowly humo! Y Randy Rolux, aquí ahora Entré al evento de Skowly Y salí cogoteado ¡Cállete! ¿Qué haces? Entre al evento de Skowly Y me encontré a Fernández Lo... Oye, este, escúrense todos para una foto, pe, chicos Para decir, puta, sí, hice un evento bueno No, perdón No, ese evento bueno está entre nosotros Yo quiero con Spauly Quítense, quítense Monty, tú tomas la foto, pe, lárgate No, mentira, Monty, mentira Mentira, mentira Mentira, mentira Todos digan, ¿y el evento? Ya, ya, ya No, ya, todos decimos al evento, el evento ¿Y el evento? ¿Cómo te vas acabando? ¿Y el evento? Dos, uno, ya ¿Y el evento? 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 Ya, pe, chicos, gracias por estar en mi evento, pe, chicos Espero que se hayan cagado de risa o no ¿El premio? Oh, cállate la boca Oh, cállate la boca Uy, ¿quién dijo? No, no, no No, no, no No, no, no Cagó yo Superhéroe récord de velocidad Ya, este, ¿qué les parece el evento del uno al diez? Voy a preguntar uno por uno, voy a preguntar uno por uno, ok Uno por otro Macros, a ver, tú primero, Macros Es tu primero, a ver, ¿tú qué opinas del evento? Yo maneje todo Pero una diez, ¿cuánto le pones? Siete, porque no se ordenaban Ya, Abril, te toca, ¿tú cuánto le das al evento, Abril? Yo Ah, yo diez, todo muy divertido Chévere Chévere Medio bulleado, pero todo bien ¿Qué opinas del evento, Alan? Mi primer evento y el peor que he asistido Dark, ya, ¿a ti qué te pareció el evento, Dark? Una mierda Digo, estaba muy bueno Y le agradezco, Coli, por hacer un tremendo evento Aplausos Nadie me aplaude porque todos están muteados Dark, ¿qué te pareció Dark y San? El evento, Dark Ni hablo en el evento Flame, Flame, ¿qué te pareció el evento? Salúdame Sí, no estoy aquí No, me pareció muy bien el evento Nunca hablaste, pero bueno, gracias por hablar Mi amigo FM Core, ¿qué te pareció el evento? Fernan, aplaudo No gané, Rogue Pero con la voz de Fernan ¡Ay, ya! No me sale, no me sale Ahí está, ya te salió Una mierda, es horrible Me encantó, me encanta Es la mierda más mierda que he visto Gracias Fernan, chileno Griseo, ¿qué te pareció el evento a ti? Bien, culé Pobre Griseo, ni habló No lo escuché Gus, Gus, ¿qué te pareció el evento? Bueno, yo me tengo que ir, bye Eh... Ay Ya, Gus, ¿qué te pareció? La intención es tú Uy, la garganta que no me tiene que gustar No, perdón Deje que hable Ay, compórtate, mi Gus, ¿qué te pareció el evento? ¡Pero déjenme hablar a Google! La intención estuvo Admiro mucho que hayan intentado traer juegos divertidos a un server de Bade Pero el problema creo que fue la cantidad de gente Y que un grupito no pudo respetar Y hacer que el evento sea más disfrutable para todos Pero fue muy bonita la experiencia Está bien, está bien, bueno ¡Ey! ¡Pero digan nombres! ¡Pero digan nombres! Fue muy bonita la experiencia Lástima que no lo pudimos disfrutar a pleno Y lástima, mil perdones para los que intentaron poner los comandos Y organizar el evento Que no pudimos todos ponernos de nuestra parte Para que sea algo fácil de llevar ¡Para un poco más alto! ¿Hachi, qué te pareció el evento? No, esto es Hachi ¿Hachi o eso? Está muteado, está muteado No quiere hablar, no quiere hablar, no quiere hablar ¿Qué te pareció el evento? Y responde ¿Hachi? ¿Hachi? ¿Dónde, Hachi? ¡Despierta! ¡Déjate! ¡Déjate, Hachi! ¿Qué te pareció el evento? Cool Eh... ¿Qué le pareció? Eh... Bueno, eh... Yo siento que fue mejor Que la otra vez, no sé Creo Se sentía más divertido Antes estaba medio aburrido, la verdad Pero... ¡Skulli! 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 Eh... Bueno, tía Lola... ¿Qué te pareció el evento? Con razón edad está muriendo, mano ¡Skulli! 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 Me pareció bien, pero... Pues... ¡Bien cool! No, a los que decían ¿Cuándo va a empezar el evento? ¡Por eso nunca los invitaran al evento! ¡Skulli! 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 Aprendan a respetar el esfuerzo de la gente ¡Pero gracias Skulli por invitarme! ¡Makros! ¡Gracias! MurSI... Musashi se nos fue, pero aquí traigo al Mini Musashi y conmigo Descanse. ¡¿Descansa подт!? ¡Evade! ¡y mucho gusto a todos! ¡How about Fun with this season? La intro terminó Ahora empieza el evento ¡Es muy bueno! La verdad me... Me gustó Uno Theman... Digo muy laggeado yo supongo que... Porque hay muchas personas pero fuera de eso... Me gustaron en los juegos Gracias por invitarme Skulli ¡Gracias! Gueye Me gustaronientes compte... Onde�데ch... Modius, ¿qué te pareció este Modius? Wey, dile, dile que no era de por qué no nos dejaron un carro y nos dejaron afuera ya. ¡Machismo, machismo, machismo! Pedimos y no nos dieron carro. Kouly, tú eres el dueño del Servidor VIP. A Modius, ¿qué te pareció el evento? ¡Ah, que encima, él era el dueño! Muy tarde para pedir perdón. Silencio, dejen hablar a Modius. ¿Modius se habla? Pues la verdad me gustó mucho el evento, naturalmente. Lo único que no me gustó es que me quedé solo en el equipo. Y por eso sí, me quedé solito en los carros y me caí solo para acabarlo. Te aseguro que el tercer evento será mejorado. No, era de joda, era de joda. Ya, Monti, le decía a ti el evento, Monti. Que te estuvié mame y mame con el evento. A ver, a... Silencio, silencio. Obedezcan a Fernan Flow, wey. Sí, sí. Dale, Monti, dale. Dale, sin miedo, sin miedo a hablar. Pero o sea, lo que pudo haber mejorado, wey. Que literalmente no suficie usar comandos y había mucho lag. Siguiente. Pau, ¿y qué te pareció el evento? Pues no hablo porque soy peluda. Pero vas a llegar muy cerca el público. Vas a llegar muy cerca. Gracias. La palabra de... Déjenlo en paz. No, no. Me quedo de risa, diga. No, no. Basta, déjenlo hablar. Déjenlo hablar. Déjenlo hablar. Ya, Lu, ¿qué te parece el evento a ti, R Lu? Pues la verdad, muchas gracias por invitarme, Scully. Mi primer evento entre toda esta gente. Y pues me cayeron súper bien, sinceramente. Pues me llevé una buena impresión de todos. Sabiendo que pues algunos son muy buena gente a través de la pantalla, los videos que hacen. Y pues muy bonito, la verdad. El único problema fue que había un poco de lag. Pero pues se puede solucionar en próximos eventos, no sé. Pero de resto la pasé súper bien. Todos me cayeron súper bien. Un gusto. Adiós. Grande, 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 grande. A ver, Rodri, ¿qué te parece el evento? Sincero, sincero. Vámonos. Siendo lo peor. No. Estuvo bien. O sea, si quitas la palabra evento, estuvo bien. Si quitas la palabra evento de Scully, queda bien. Hay que, no sé. A ver, evento, digamos, ponere. Ahí, pero reunión de gente. Estuvo funi. Estuvo funi. Scully, loco, pobre. Scully party. Scully, ¿qué te parece el evento a ti, Scully? Bueno, es el segundo evento que participo de Scully. Está así un poco mejor que el anterior. Han tenido más cosas. Ha habido más como organización, más tiempo de organización. Sí opino eso del problema de que ha habido lag, todo eso. Que algunos, por ejemplo, con el tema de los vehículos, ha habido problemas que cuando se caían, no... Como que no escuchaban cuando decían, me caí, me caí, no tengo auto, no puedo andar. Este es el único problema que lo veo. Después, todo lo demás está bien. Espero que el próximo evento... Espero que el próximo evento... Esperemos que el próximo evento ya sea mucho mejor. Mucha más organización y ya que los problemas que haya habido ahora ya no estén en el siguiente. Espere, espere. ¿Puedo decir otra cosa? No, no, para. Igual, en defensa del peruano, boludo, la mayoría de errores han sido más que nada del propio juego. No es como que... Ah, ya puedo hacer algo de... Le falta... Le falta mucha optimización. Sí, exacto. A ver, le toca a mi amigo Vi. Espera, espera, espera. Me cayó muy bien Fernanfloo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? No se sabe el nombre. Cayó súper bien FM Core. Me emana una energía bastante... No sé. Gracias, gracias. Los quiero, los quiero a todos. Vi, ¿qué te parece un útil evento, Vi? Oliam. Hoy estuvo bastante divertido. Pude conocer a personas que jamás en la vida me hubiera imaginado conocer. Pero estuvo bastante entretenido, la verdad, me la pasé muy padre. ¿Qué te acaba de ver, hijo? Te toca a ti, este, Blue Hotel. ¿Qué te parecía a ti el evento, Vi? Yo estaba emocionado porque me permitieron que iba a estar Rodney Roblox. ¿A mí? ¿A mí? Acá me dijeron que iba a estar Rodney Roblox. No vino. Hicieron compensar con Musashi y se fue. La decepción, boludo. Dejaban hablar. Él seguía hablando y no lo dejaban hablar. Ya, Yoko. Yo no entiendo. ¿Y Rodney? ¿Y Rodney? Pregúntenle a Roxy, ¿qué tal le pareció el evento a Roxy? Hola, Skowli. No voy a poder estar. Y aparte lo leí muy tarde. Así que, perdón. Mil disculpas. Y ya será por la próxima. Cuando hagas otro evento. Yo hago un evento. Ahí te invito. Igual, muchas gracias por la invitación, wey. Papu, causa. Suerte en tu evento. Actually, it was not bad. It was good. Sí, 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 sí. Hablaba en inglés. Sí, está increíble. No, sí, es todo bueno. ¿Y tú estás así? A la próxima hago inglés para que se queden todos calladitos. Ya sé el secreto. Ya sé el secreto. Vanny, ¿qué te pareció a ti el evento, Vanny? ¡Al inglés! ¡Al inglés! Pues bueno, para hacer el primer evento, me reí harto. Sí, estuvo bastante bueno. Agubutata. 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 Y le falta al último, que es Yuta. A ver, Yuta, ¿qué te parece a ti el evento? ¡Una mierda! ¡Cállate serio! Este evento empezó como algo chico. Y jamás me imaginé que fueras para la más grande. ¡Ay, les esperaba chico! ¡Tenés que era tan grande! O sea, dije... ¡Uy, les esperaba grandes! ¡Una mierda! Y ahí trae. ¡No, no, no! Hablan de centímetros. Quiero hacer otra cosa. Ojalá. Decaense. Decaense. Si con esto no se levanta, va. De mesucitable. ¿Qué pasó? Aparte de... Pues muchas gracias a todos. No sé. De parte... No sé, de parte mía. Gracias a Biff también por habernos permitido el... De nada, cosa. El servidor. ¡Bú, bú! Esperada. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres que te hable, Rodrigo? Ahora sí. Gracias a la... Gracias, tía, Lola, por... A verme... ¡Uy! No me esperaba a estar aquí. De nada, pobre. Gracias, tía. La quiero mucho. ¡Oh, yo te quiero más a ti! ¡No! Conocía a muchas... ¡Oh! Muchas personas que... Todos que conocían a Cernan. ¡Bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Conocía a muchas personas que nunca creí que iba a conocer o volverme a juntar con ellos. A ver, ¿cómo quién? ¿Cómo quién? Di nombre. ¿Cómo quién? No, no es cierto. No, no, no. Me da pena, ¿no? Pero soy fan de algunos. Me da pena. Me encanta su contenido. Me encanta todo lo que hacen. Lo hacen bien. ¿Qué es la verdad? Ser parte de las risas del Fernanfloo y todo eso. Me sentí bien. Me sentí bienvenido. Gracias. Quería como pedir disculpas a todos si hubo problemas. Es que no... No fue mi culpa, como dice el Rodri. Yo intenté dar lo mejor ahí, pero... No sé, puta. Pero has logrado unir a comunidad, así que... Si fuera evento, ya tendría premios, tendría más gente. Mucha más gente. Sí, sí, sí. Tendría mucha más administración y todo eso. Pero es que pasa más nada convivencia. Tengo una reunión como para conocer. Hubiéramos jugado. ¿Ya empezó? Inició con el evento. ¿Cómo es el evento? ¿Cómo es el evento? ¿Cómo es el evento? ¿Qué pasa? Oye, Scowly. ¿Y cuánto nos pagas? Dile a BIF, amigo. ¿Qué? 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 ¿Qué dices? ¿Qué? Ah, vos tenés una foto. Yo no tengo una foto. No tengo ninguna foto. Te dije que tomarnos una foto. ¿Yo por qué? No. ¡Eterno! ¡Eterno! Y esto solo Harbin evade Se acabó El último evento ¿De verdad alguien salvó? Al menos hay gente que sí pensó a mi ahorita ¡A un cheto! Muchas gracias, Colli ¿De la evento? ¡Y empezamos! ¡Un pedacito! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!